lo que dice que llegó a decir a las dos hermanas de Wilder que una de ellas dijo que arruinaran los adornos que estaban poniendo que bajaran los adornos y que los desboronaran si sus hermanas escucharon supuestamente que la Sara le había dicho a los niños que fueran a bajar los adornos porque no se tiene ni modo que a los niños le dió la orden que bajaran todos los adornos y que las dejan y que las dejan les destriparan y vino y vieron las hermanas de Wilder y decidieron que no porque tenían que esperar a ese hermanito que viniera entonces le dijo a ella a la mamá El hombre estaba desnando Pero el hombre estaba desnando Y Wilker teníamos que dejar todo ¿Quién dijo eso así? Estaba de la sala y la llave Le fueron a dar todo a la mamá Le fueron a dar todo a la sala La llave estaba desnando Que dio la parte de que los desnando Los lobos se enojaron Y se lo llevaron para afuera Ese globo estaba tirado Entonces vino la nena a agarrar Ese globo se displotó afuera Entonces yo me dijo la muchacha me llamó Esa que estaba preguntando yo El que me costó inflar a mi Era más grande El mato me dio la tuya que iba El que me quedaba de arriba Para que el mato me quedara de arriba Para que el mato me quedara de arriba Pero la azar es la que empieza a hacer la bronca ahí Por eso le voy a preguntar a las matoas Porque las matoas yo no les dije nada Yo solo vi que el arroz lo hacía así Quería bajar la manta Ya habia terminado Ya habia escuchado que la azar le habia dicho a la nena que fuera a traer el mato Para que el matoas yo no le dije nada Porque yo estaba adornando Como yo iba a mandar a hacer algo si yo estaba adornando Si yo estaba adornando Para que el chisme Al final querian arruinarla Querian arruinarle la llegada a la azar Querian arruinarla ya me di cuenta De una u otra manera quería arruinar la fiesta Como es la envidia Mira pues El coche no tenia por que estar adornando Si Yo estoy seguro 100% que al coche lo mandaron para allá Algunos le mandaron No, no, no Si no estoy mal Si no me equivoco Lo mando Si no estoy mal La Karina Es que le llamó Porque el coche no tenia nada Nada, nada, absolutamente que hacer adornando Nadie le dijo nada Porque el chingado llegó ahí Si el sabía que íbamos a estar en el sanatorio Mandado Ese fue mandado Cuando nosotros estamos ahí Eso fue mandado Cuando la camara para allá La Karina le llamó Fue cuando le dijo ¿Si va a sacar un hombre? ¿Vas a venir? Le dijo Si bien se escucha ¿Pero le grabaron? No, o ya se habia ido Y cabal cuando ella le llamó Era grabado Si aquí le necesitamos Pero si le llamó Si le llamó Ellos se quedaron allá Es que nosotros estábamos conversando Para que no fuera para allá Pero cuando ella llegó ahí Fue cuando se zampó Si yo le estaba grabando La comida Cuando ella lo hallaba Si cerraba el portón O grabar Si venía adentro Solo 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 venía adentro No tiene sentido Que aquel estuviera ahí Porque digamos Si nadie le llamó No tiene sentido Si nadie le llamó Lo mandaron ¿Por qué? Para que Se estén fregando Se estén fregando Se estén fregando ahí Vamos Al ver este video Mi querido público Lo único que puedo decir Es de que La culpa no solo fue de Sara Sino que del grupo en general Y sobre todo Del dueño del canal Porque Cada uno de ellos saben Que el Marvin El Marvin Odia con su alma A Kaylee Él tiene una tirria Demasiado grande Porque Kaylee No le dio gusto Al deseo que él tenía Recuerden que El Marvin Cuando muy se separó De Kaylee Él le dijo Que Kaylee No iba a poder salir adelante Sin él Sin él a su lado Pero como Kaylee No le dio gusto Entonces Ese es El odio Que él le tiene Que él fue El único Que no pudo estar Sin mujer Mucho tiempo Y que En un par de días Ya andaba De picaflor Y por lo mismo Es de que Él Quiere a toda costa Destruir a Kaylee Como de lugar Sara Por lo consiguiente Recordemos Que Sara Fue la mujer De el Marvin Y cuando Ella vivió Con él También Atacaba A Kaylee Después Cuando Kaylee Le preguntaba Por qué la atacaba Ella siempre decía Que era Porque el Marvin Le decía Que lo hiciera No solo eso Recordemos Que Sara Hacía Unos grandes Berrinches Como una niña De uno Dos años Cada Que los niños De Kaylee Iban a visitar Al Marvin Para Sara Era un fastidio Que el Marvin Le pasara Manutención A los niños Entonces Si Ellos Perfectamente Saben Que Marvin Y Sara Desde Un principio Han Despreciado Han Odiado A Kaylee Entonces Por qué Les permiten Ir A poner Un pie A la casa De Kaylee Si para ellos Pues No Es posible Sacarlos Del canal Si para ellos No es posible Alejarlos Por completo Pues Entonces Lo que pueden hacer Es Evitar Que ellos Hagan acto De presencia Cada vez Que Vayan A visitar O hacer Más de algún evento A la casa De Kaylee Ahora Resulta Que están diciendo Que Al Marvin Lo llamaron O Lo mandaron Recordemos También Que El Marvin Está viviendo Con Una mujer Que Le saca El Jugo Que Le exige Dinero Hasta De lo que no Tiene Y por supuesto Pues El Marvin Sabe Perfectamente Que Al irle a sacar Unos cuantos Videos A Kaylee Pues Ya tiene Para Comprarle El pollo A la mujer Otra de las cosas Que se ha visto También En el canal Es de que Cada vez Que el Marvin Quiere Grabar Pues Los trabajadores Del canal Videos Chapin Son los que Agarran El teléfono De él Para grabar Entonces ¿Cómo está La situación? Si el Marvin Es un empleado Más Porque él se siente Con la grandeza De ordenarle A los Trabajadores Del canal De Wilder Que lo graben Cuando él Es uno más Del montón Y cada Que quiere Tomar cerveza A quienes Mandan A los Trabajadores De Wilder Entonces ¿Cómo está La situación? Acaso El Wilder Paga Empleados Para su canal Y para el canal Del Marvin Entonces ¿Cómo están? Si son jefes Ambos O Uno Solo Porque ya no se entiende Nada Hasta la próxima Hasta la próxima Trabajadores Trabajadores